Vamos a otro lado de Sky, a don César Blanco. Buenas noches, don César, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús, estupendamente. Feliz noche, vieja, todos por ahí. Y feliz, feliz 2023. Espero que todo le vaya muy bien, feliz. Muchísima salud y muchísimo amor. Señor Blanco, ¿qué opina usted de esto, que las empresas no tengan trabajadores, que no encuentren trabajadores cuando España es el país de la COE con mayor tasa de paro, es el país de la COE con mayor tasa de paro juvenil de los que está desbocada? Y cuando vemos que no se cubren los puestos de trabajo que se tienen y mucha gente tiene que cerrar las empresas porque no hay trabajadores. Pues para los empresarios es desesperante. En mi caso la construcción es realmente frustrante no poder llegar a ejecutar algunas obras por falta de mano de obra. Es una contradicción brutal el hecho de que alguien rechace un puesto de trabajo y haya tantísimo desempleo desde locos. Bajo mi punto de vista se ha dado los pilares que económicamente muchas veces es más rentable para un trabajador estar en el sofá, pero cobra casi lo mismo y eso es tristísimo. Y por otro lado una cuestión de mentalidad, sobre todo en la población juvenil, creo que es una mentalidad en algunos casos un poquito perezosa, un poquito que cuesta. Yo veo inconcebible que alguien que esté desempleado recate un trabajo de lo que sea, todos los trabajos son dignos, para estar en el sofá sin producir. Esto nos lleva a una Y horrorosa, a una expectativa al año que viene, muy mala desde cara a los empresarios. Porque como empresario, digamos, que uno no puede meterse en más inversiones ni en más, digamos, objetivos o proyectos precisamente porque es imposible materialmente porque no hay mano de obra, ¿no? Claro, te ves tremendamente limitado. Yo soy una empresa pequeñita y empresas gigantes, consultoras grandes, me están pidiendo a mi mano de obra. Es un poco absolutamente loco. Limita totalmente la progresión. Es realmente desesperante llegar a anunciar a trabajos que uno puede ejecutar porque falta mano de obra. No faltan materiales, no faltan vehículos, no falta nada de nada. El gran problema es la mano de obra. E insisto en ese gran lacra de mentalidad que económicamente una persona pueda ganar lo mismo estando en el sofá que trabajando ocho o diez horas. Es una locura. Yo personalmente no estoy a favor de dar ayudas directas, salvo a gente menos válida, gente con problemas, sino esos mismos 800 euros por trabajar cinco horas. Pero siempre dar dinero por trabajar, no dar dinero por estar en el sofá. Señor Blanco, ¿y usted cree qué medidas habría que tomar para que esto cambiara, ¿no? Para que, digamos, si hay parados, que estén disponibles a trabajar y no estén un poco a la sopa uva. Para entrar en calor, yo creo que el INEM no funciona. Nunca ha funcionado como Dios manda. No cubre su función, que es la de dar empleo a los desempleados. Bajo mi punto de vista, no funciona. Insisto, personas con salud, personas que estén sin ningún problema añadido, no les daría yo ayuda económica de ningún tipo. Les daría trabajo. Ya que tú no has sido capaz de encontrar trabajo por ti mismo, yo te voy a dar un trabajo. No sabes hacer nada, no pasa nada. Tienes dos manos. Podrás bajar sacos, limpiar el monte, pintar pasos de cebra. Y esos mismos 800 euros, 600 o 400, por trabajar, aunque sean al día tres horas, pero por hacer algo. En cuanto a la gente la mal acostumbras a cobrar por estar en el sofá, ¿cómo mueves ese bloque de hormigón? Los jóvenes no están haciendo baguetes de esa mentalidad. El resumen de mi punto de vista, no dar dinero a la gente que no trabaja, bajo ningún concepto. Pues don César Blanco, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo y que tenga un feliz 2023. A usted, feliz año. Un abrazo a todo el mundo. Cuídense mucho. Un abrazo.